Sombras de un sueño Con premura canta un pajarillo Y el preludio de su canto se oye en emudecido Recapitula cantares, remembranzas vanas Y el preludio de su canto se oye en emudecido Recapitula cantares, remembranzas vanas Y el preludio de su canto en ti se mete Como buscando un sendero recorrido También igual que el tuyo he sido asumido Y en ese al que oyente a penales no tiene También igual que el tuyo he sido asumido ¿Quién es el que oyente a penales no tiene? ¿Quién es el que oyente a penales no tiene? ¿Quién es el que oyente a penales no tiene? Música Empequeñeció el cariño que tu me tenías Y un centenar de nostalgia invadió el alma mía Como romanzas del tiempo se escuchó hoy tu voz Y aquel marino Que esparció su sangre en la bahía Y hoy pregona la venganza con cierta ironía Y en noches de plenilunio vaga entristecido En su pregona mi vida te menciona Mi linda sangre de sana primorosa Se esconde entre las palmeras y en la tola No dejaré que te lleve niña hermosa Se esconde entre las palmeras y en la tola No dejaré que te lleve niña hermosa Música 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 Gracias por ver el video.